Algo que ha llamado últimamente la atención es la reciente ruptura entre Mauricio Ockman y Paulina Burrola, pues fue cuestionado en su último encuentro con la prensa, ante lo cual el actor simplemente se limitó a decir que ya se encontraba soltero sin dar detalles de su ruptura, lo que ha despertado el foco de atención de todos sus fanáticos. Porque para mí fue hacer muchísimos cambios en mi vida para ser... Ahora Mauricio ha llamado la atención en las redes sociales, esto debido a que el actor recientemente publicó un video en el que se muestra de lo más cariñoso al lado de sus dos hijas, Kai y Lorenza. Yo tengo la fortuna de que me llevo muy bien con las dos mamás. En dicho video podemos ver a los tres divirtiéndose saltando en una cama, al igual que decidieron posar de diferentes formas para la revista donde se publicaron esas fotos. Y es que Mauricio comentó que pasará la Navidad con sus dos hijas y las madres de ellas.